Crearemos ahora un efecto de enfoque. Este es uno de los efectos que le dan un mejor look a nuestra fotografía. Comenzaremos por duplicar la capa presionando las teclas CTRL y J. Esta capa se llamará enfoque. Iremos a los filtros. Dentro de los filtros en el grupo otros encontraremos paso alto. Aplicaremos paso alto con un radio de 4. Este radio es suficiente para crear un efecto de enfoque. Aunque podemos aumentar la cantidad de radio, recomiendo usar radio pequeños o radio bajos. Una vez que aplicamos el efecto paso alto cambiaremos el modo de fusión de esta capa por el modo de fusión luz intensa o BB light. Ahí podemos observar cómo cambia el aspecto de nuestra fotografía y se notan mucho mejor los detalles de nuestra imagen.